Ah, él dijo que iba a divorciarse de su esposa. ¿Y tú le creíste? Es un muy buen amante. The Good Wife ¡Mis socios! La quiero defendiéndome, me defenderé a través de ella. Diablos, calma, no me obligue a ponerle las esposas. Le dije que me dejara. Pedimos descalificar el video debido a que fue obtenido como resultado de un arresto ilegal. Ginseng tibetano. Energía. Doné Pécil. Es el medicamento que toma, por eso se accidentó. No bebió ni las calles estaban mojadas. La esposa ejemplar, lunes a miércoles a las 21.